El Gobierno en este tema lo único que puede hacer es utilizar todos los medios a su alcance, todos los medios a su alcance, toda la ley, solo la ley, pero toda la ley, para evitar que se produzca un referéndum de secesión que es contrario al ordenamiento jurídico español, por tanto contrario a la legalidad, por tanto rechazable desde la comunidad internacional y que produciría efectos pésimos para Cataluña, para España y para la Unión Europea. No le quepa la menor duda que esa va a ser la actitud del Gobierno. ¿Incluida la suspensión de la autonomía? Incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre. El principio que hemos jurado defender ese señor y yo...